Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neto, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy vengo a hablaros sobre un proyecto impresionante, no sé si sabéis o habéis escuchado la serie nueva de Netflix que si no la habéis visto os la recomiendo o si la estáis viendo. Es una pasada, se llama Stranger Things. Stranger Things es una pasada y más para las personas que han vivido la época, la década de los 90 e incluso la década de los 80 es una barbaridad porque está muy bien hecha, tiene muchísimas cosas que te hacen recordar, es una mezcla entre los Goonies, entre Poltergeist y está súper, súper bien hecha, me encanta esa serie, de hecho estoy esperando ya la segunda temporada. Bueno, por si no lo sabéis, Stranger Things está basada en algo llamado MK Ultra. Hoy os vengo a poner en tesitura sobre esto, ¿vale? Hoy os vengo a hablar sobre lo que se llama el proyecto MK Ultra porque quiero poneros en tesitura, quiero que os enseñéis, quiero que sepáis lo que es este proyecto, de qué va, de cómo funciona este proyecto, a qué va destinado para el próximo vídeo que será para mañana en el cual voy a comentaros la verdadera historia y el verdadero simbolismo detrás de Stranger Things que quiero explicaros, ¿vale? Entonces quiero asentar primero las bases, poder explicaros lo mejor que pueda para que al día siguiente pueda también explicaros bien el tema del origen de la serie, para que la veáis y si la habéis visto ya, que podéis entender ciertas cosas y para quien no la haya visto, para que digáis ostras, ya vas con la conciencia de intentar buscar esas pequeñas cosas. Así que nada chicos, no me entretengo más y dentro vi. Bueno, sé que hace un año hablamos de la organización de MK Ultra, lo hicimos de una manera muy escueta, hoy vengo a hablaros de una manera más, de un origen un poquito más específico ya que hace un año pues no teníamos los conocimientos que tenemos ahora, es obvio, hablo por mí. Entonces hoy os vamos a hablar, como os he dicho, de la operación MK Ultra para sustentar una base para que al día siguiente, para que mañana os podáis enterar de lo que os voy a contar sobre la serie de Stranger Things. Bueno, hemos hablado ya de MK Ultra, como os he dicho ya, y el objetivo de la meta final que se había planteado para el proyecto era poder encontrar una o varias formas de poder controlar la mente de un ser humano, alternando su percepción sensorial y logrando así extraer información 100% fideligna en futuras sesiones interrogatorias, especialmente para facilitar y hacer más eficaces aquellos protagonizados por individuos de mayor resistencia. En teoría, la programación, este programa, se inició en el año 1950 durante la dirección de Alan Welsh-Jules, el primer director civil de la CIA, quien llegó oficialmente al cargo en el año 1953. Dahls ordenó comenzar los procedimientos tras la designación del bioquímico y psiquiatra militar Sidney Gottlieb, director de la División Química de la CIA. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de iniciar el formular una droga lo suficientemente potente como para obligar a cualquier ser humano a decir toda la verdad en sus interrogatorios. Sin embargo, el programa no tardó en ir modificándose, habiendo más de un centenar de proyectos incluidos en el mismo, en los cuales a día de hoy no se conoce el más mínimo detalle. Con el paso del tiempo y el proyecto ya en práctica, que se desarrolló prácticamente durante más de dos décadas enteras, entre los años 50 y hasta el 73, las ambiciones comenzaron a crecer cada vez más, tanto como para gastar millones y millones de dólares en este proyecto. De hecho, en determinado momento, la operación MK Ultra llegó a consumir el 6% de todo el presupuesto de la CIA, para que os hagáis una idea. También durante todo este tiempo, para alcanzar los objetivos del programa, se realizaron numerosas pruebas con ácido lisérgico, el llamado LSD, choques eléctricos, distintos métodos de tortura, tanto física como psicológica, el aislamiento absoluto y el maltrato verbal. También se menciona el estudio y la experimentación de hipnosis durante la operación, sobre todo durante la década de los 50. Vamos que uno de los objetivos primordiales era poder lograr inducir sentimientos como la ansiedad, mejorar los procesos de aprendizaje y desarrollar la memoria humana, todo mediante hipnosis. Entonces, encontrar a los reclutas. O sea, para hacer este experimento necesitaremos voluntarios, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar voluntarios que acepten participar en estos experimentos? Entonces, como es de suponer, fue imposible, porque tú le dices, hey, mira, te voy a someter a maltrato verbal, a un aislamiento absoluto, te voy a hacer maltrato físico, tal como meterte la cabeza en el agua hasta que estés al punto de ahogarte y volverla a sacar, hacerte tortura, es claro, como meterte la cabeza dentro de una bolsa de plástico y esas cosas. Y te voy a meter un chumbo de drogas para que te quedes ahí bien colocado. Pues obviamente no, dijeron que no, era casi imposible encontrar reclutas. Entonces, desde la máxima confidencialidad de la CIA se reclutaron indigentes, pacientes con enfermedades mentales, prostitutas y miembros de bajo rango de los servicios militares, entre otros, por supuesto, sin consentimiento previo alguno, en forma totalmente secreta e, por supuesto, ilegal. A día de hoy se sabe que fueron miles las víctimas de estos crueles experimentos, desconocidas las cifras exactas e igualmente la cantidad de muertes por las condiciones extraordinarias en las que se vulneraba a los participantes. En el año 1974, apenas un año después de que la operación finalmente culminó, sin conocerse cuáles fueron los verdaderos resultados, un profundo trabajo de investigación por parte del New York Times publicó lo que apenas se pudo ver sobre lo acontecido. Posteriores investigaciones del Congreso estadounidense y la poderosa Comisión Rockefeller arrojaron algunas luces más sobre la ilegalidad y la crueldad de la operación MK Ultra de la CIA. Veinte años más tarde, en septiembre del 94, autoridades del Gobierno de los Estados Unidos de América publicó un informe en el que se aseguraba que entre las décadas del 40 y hasta el 70, miles de seres humanos fueron objeto de prueba en numerosos estudios y experimentos en los que se utilizaron sustancias nocivas que peligraron la vida de estos individuos e incluso la llegaron a perder muchos de ellos. Desgraciadamente a día de hoy es todo lo que se sabe sobre la operación MK Ultra. La verdad es que no se ha encontrado ningún archivo, si ha habido alguno habrán sido destruidos, pero esto se sabe mediante la recopilación de, aparte de esta gran investigación que hizo el New York Times, aparte de otras muchas personas, pero la verdad es que no se sabe nada ni de los experimentos, ni del objetivo, bueno el objetivo es obvio, pero ni los resultados de estos experimentos, ni tampoco los protocolos empleados, son totalmente desconocidos y como os he dicho no existen registros que nos brinden los datos adecuados para tener más información sobre esta operación MK Ultra. Por eso quiero que lo tengáis bien claro, ha sido un resumen bastante escueto, pero es muy condensado, vale, hay mucha información en este poco vídeo, por decirlo de alguna manera, y quiero que lo tengáis claro porque el vídeo que viene a continuación, el que viene mañana, es sobre la serie Stranger Things, como os he dicho, y habla de las imágenes que hay ocultas en esta serie intentando desvelar de alguna manera esta operación. Así que nada chicos, espero que os haya interesado esta noticia, un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal, hasta la próxima, chao.